¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta última clase de los capítulos esenciales. Bienvenida Lenith y yo nuevamente vamos a empezar la clase con unos momentos de silencio y quietud después de escuchar la campana. Los invito a relajarse. Gracias. 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 Dice Joel. Sentir ser uno con cualquier otra persona significa que primero debes hacer contacto con tu espíritu, con tu espíritu interno, encontrar tu propia plenitud y después de hacer contacto con el espíritu interno te conviertes con el espíritu interno automáticamente te conviertes en uno con cada uno de los individuos que están al alcance de tu conciencia. Esto es lo que nos dice Joel y de todo el capítulo quisiera recalcar cuatro puntos que me llamaron la atención, porque es sobre nuestras relaciones con los demás, gente que nos rodea en nuestra vida diaria. Indica que, y justo esta también es la respuesta a la pregunta que hizo el enicio del capítulo anterior sobre cuando hay retos de amar, tal vez alguien al que no tenemos, dice amar a nuestro prójimo, pero no hay tanto desarrollo espiritual. Pero Joel también le ocurrió, dice, que recibió el mensaje que debía de amar a los que le odian, pero él no podía, no, se sentía muy mal y decía, no, voy a ser un hipócrita, no, no puedo amar, sí, debo, debo, pero no podía. Entonces él en oración pidió y dijo sinceramente, padre, no puedo hacerlo, no sé cómo amar a mi enemigo, no lo sé, pero sí aceptaría que a través mío, tú padre, Dios, tú los ames, tú los ames a ellos a través mío, porque yo, yo no puedo, él se sentía incapaz. Y justamente dice que le llegó una gran paz y fue, y es así en realidad, como solo en la unidad está solo Dios, nuestro padre, en realidad ahí se manifiesta el amor por todos nosotros sin ninguna condición, sin ninguna discriminación para todos. Entonces sí se puede amar hasta lo que parece que no pudiera ser amado. Es posible a través de Dios, Dios lo hace a través de nuestra manifestación. Eso me gustó mucho porque sí, a veces es un reto para muchos de nosotros poder resolver estos a veces ciertos problemas con algunos hermanos o hermanas que podamos tener. Estamos desarrollando, estamos creciendo, ¿no? Siempre a veces no somos perfectos. Siguiente punto, hay mucha gente en el camino espiritual que quiere incluir a su familia, padres, hijos, hermanos. Uno se emociona, ya encontré la verdad, esta paz espiritual, invitarlos a que vengan, pero no responden al impulso espiritual. Entonces, Joel les dice que se calmen, que aunque tengan muchos deseos de invitarlos ya, que esperen un momento porque les llegará a ellos, puede ser días, meses o años, hasta incluso dice tal vez vidas posteriores que se interesen. Así que no, no debe uno tanto angustiarse de exigir a la familia unirse en su camino espiritual. Luego, incluso indica, habla sobre las parejas y matrimonios, porque hay un esposo, sigue el camino espiritual y la esposa tal vez no. No, indica que al final no es que tengan que estar juntos, sino que tengan que buscar su propio bien, ambos. Y puede ocurrir, puede ocurrir, no siempre, puede ocurrir que tal vez tengan que separarse, siempre y cuando encuentren su bien, que puede ser que la persona sea célibe o se case, o hasta tal vez se separe o divorcie. Y eso es muy interesante porque en el caso personal de Joel, él se divorció. Y no es porque les odiara nada, sino que era simplemente sus caminos espirituales divergían, ¿no? No, no conjuncionaban, pero no porque hubiera animosidad o rencor, no, simplemente así como se unieron. Y se unieron para crear el libro que era el camino infinito, también se tuvo que divorciar de su esposa. Entonces, eso me hace pensar bastante porque dice que la única ley y autoridad en una relación matrimonial no es ni siquiera la legalidad o el contrato oficial, sino dice, es el amor, es el amor, el amor verdadero. Si no hay amor en el matrimonio, es un pecado, es lo que escribe Joel. O sea, lo que manda es el amor, por sobre todas las cosas. Con ello, resalta el siguiente punto que indica el de poner la confianza en la familia, o en otras palabras, el depender, el estar apegado, el necesitar a los miembros de nuestra familia. Sé que nosotros amamos a nuestra familia, pero él dice que no debe ser con dependencia, no debe haber dependencia. Debe haber un compartir, sí, compartir la infinita bondad de Dios, pero no debe haber dependencia. Porque llegas a un momento donde te das cuenta que lo principal es tu relación con Dios, más que la relación tal vez con tu familia. A veces uno dice, no, debemos amar a nuestra familia, pero indica, sí. Si la familia no te ayuda en el crecimiento espiritual o hay problemas, pues mejor será que se separen. Y al final uno llega, lo primero que va en su relación es su relación con Dios. Eso es lo que indica en este capítulo. Nuestra relación con los demás va a depender primero de nuestra relación con Dios, que eso debe estar siempre adelante, antes que poner adelante a un ser humano, por más lindo que sea, porque lo queramos mucho o lo necesitemos mucho. Y por último, indica, ya sale de lo que conocemos, lo que es la familia y los amigos. Entonces dice acá, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Repite al maestro Jesús. Lo que indica es que llegamos a tener una relación, tal vez de familia, pero no a nivel de sangre, va más allá, es a nivel espiritual, a familia espiritual. Y es a un nivel de amor, de estar unidos, y es eterno, que compartimos siempre entre sí. O sea, lo que veo en este capítulo señala la distinción entre lo que viene a ser una familia humana y la familia espiritual, dando preponderancia a lo que viene a ser nuestro padre, lo interno, y a nuestra familia espiritual. Porque hasta el mismo maestro Jesús, hasta en la cruz, decía, no, hijo, ve a tu madre, madre, ve a tu hijo. Porque el maestro también, como que ya no tenía ese apego, apego de sangre con la familia. Para él, hermanos y hermanas, somos todos los que seguimos sus pasos, ¿no? Y tenemos a Dios como padre. Esto sería lo que, sí, un capítulo muy, muy interesante para nuestra vida espiritual. ¿Qué nos dices, Lenith, de este capítulo? Bueno, yo tengo el libro aquí, ¿no? Él es el libro Antes de curar pelo espíritu, ¿no? No Brasil ya tiene la traducción del libro de Joel God Smith, y es el capítulo 11. E este capítulo 11 realmente es un capítulo que nos deja bastante reflexivo. A gente realmente hace con que pensamos bastante en relación a nuestra vida. Y él escribió aquí realmente una cosa que yo había comentado en la aula pasada sobre se alcanzar la harmonía en relación a las cosas del mundo, ¿no? Las cosas negativas que suceden en el mundo, porque yo moro en una gran ciudad y realmente hay personas que pasan dificultades, hay personas que sufren, ¿no? Hay todos los tipos de sufrimiento. Y ahí, observando esto, ¿cómo se puede observar con los ojos de armonía realmente? Entonces, él dice en este capítulo que realmente a gente debe buscar una unidad. Que nosotros como humanos, nosotros no vamos conseguir enxergar esta visión. Esta visión maravillosa que a gente alcanza, que queremos alcanzar, mismo en este mundo del fenómeno, en este mundo del fenómeno, en este mundo de coletividad. Entonces, él dice para buscar meditación, para que a gente... Ahí sí, no es nuestros ojos carnais, pero los ojos del espíritu. Es Cristo que ve, es Dios que ve. Entonces, con esos ojos, ahí sí, él va a hacer con que solo enxerguen todo de bueno, todo de maravilloso. Ahí sí, realmente, él va a conseguir enxergar Dios también en los otros y en todo. Entonces, realmente, este capítulo fez con que yo, realmente, antes de salir de casa, procurase hacer una meditación, serenar su mente, estar con Él, llamar a presencia dEle para que yo pueda estar me dirigiendo en la calle, o dirigir, enfim, con los ojos dEle, ¿no? Falar, ó Pai, você está aquí, você es quien ver, estoy aquí para lhe servir, estoy aquí como instrumento, entonces, estoy aquí para realmente ver a Sua gloria y a Suas obras. Y eso realmente hace diferencia y hace diferencia durante nuestra semana, ¿no? Entonces, realmente, fue una licción y una práctica muy maravillosa. Él también habla de esta cuestión de la familia que usted habló. A gente tiene un camino espiritual al cual nosotros estamos caminando, y nosotros tenemos nuestra experiencia, nuestra jornada. Claro que la paz, la gracia, cuando a gente toca, a gente quiere que el otro también sea tocado por eso. Y ni siempre realmente el familiar, los amigos, que a gente también quiere que sienta eso, sienta eso, sienta ese amor de Dios, que estejam preparados para eso. Entonces, siempre observo que cada uno tiene el suyo tiempo, cada uno tiene la suya vivencia, cada uno tiene la suya historia, cada uno es Dios, pero de un jeito diferente. Es un escenario de vida diferente. Y con eso a gente aprende a respetar, pero yo veo que cuando a gente tiene esta luz de Dios, cuando a gente es luz de Dios, cuando a gente está muy presente en Él, las personas que están con nosotros, nuestros familiares, también van recibiendo esta luz, ellos van percebiendo esto. Y ellos también van siendo atingidos y amados por esta luz también. Entonces, ellos también, en su docilidad, en su harmonía, también van se respondiendo, inconsciente mismo, a veces, sin perceber, pero ellos van siendo tocados por esta luz también. Y ahí, en su tiempo, en su hora, Dios hace su obra, hace su momento, a gente realmente no deseja nada, a no ser que Él esteja presente en nosotros. Entonces, realmente, es todo en el momento de Él y en la hora de Él. Yo creo que Él habla hasta en la cuestión de la separación. Le unas dos, tres veces este capítulo, para poder entender un poco mejor. Yo creo que esta separación en relación a amigos, a las familias, o marido, o relacionamento, yo creo que es todo de una forma natural. Es todo, conforme você va adquiriendo la espiritualidad, los enseñamientos y la consciencia de Dios, las cosas van percorrando naturalmente. Se va trilhando un camino, el otro también va trilhando otro camino, pero va a ser todo de una forma natural. Yo creo que no existe en sí una separación, pero son los caminos del día a día que van se tornando diferentes. Somos eso. La palabra traducida, tal vez para el español o para el portugués también, de repente, él habla eso en separación como un rompimiento. Pero yo creo que no. Yo creo que todo es de una forma natural. Es de una forma natural. Es de una forma natural. La vida va te colocando, en un camino. Y las otras personas también, dentro de su consciencia, a cual usted va despertando su consciencia, entonces los caminos van siendo direccionados de una forma diferente. Es solo eso. Pero en el fondo, en el fondo, en el íntimo, todos nosotros estamos ligados. Estamos ligados. Nuestra vida que terrena, en la humanidad, o en todas las dimensiones, en el universo, en fin, estamos totalmente interligados. Realmente. Entendeu? Como vida de Dios, como vida grandiosa de su creación. Todos nosotros estamos interligados. Sabiendo o no, consciente o no, pero todos nosotros estamos interligados. Entonces, fue solo una manera que yo creo que Él pudo expresar, que todos nosotros tenemos un camino diferente a percorrer. Camino único, pero todos nosotros somos Dios. Para eso, necesitamos estar siempre en unidad de Él. Para que realmente solo la gracia y solo la luz de Él, de Él para nuestro camino. Entonces, el libro es muy maravilloso. Y él encerra maravillosamente nos hablando de esa plenitud, para que a gente pueda estar alcanzando esa plenitud através de meditações curtas, como a Sdenka hace, da lembranza dEle, da presencia dEle en nuestro corazón, en nuestra alma, constantemente. Que Él esté aquí, estamos percorrendo en este mundo de diferencias, pero Él está aquí. Todo momento, a toda hora, basta somente nos fecharmos los ojos y traer a presencia dEle en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahí sí, Él realmente se fará presente. Entonces, es este capítulo al cual encerra maravillosamente bien, y fue la licción que yo pude extraír de este capítulo. Obrigada, Estela. Gracias, Denise. En mi caso personal, como vivo lejos de mi familia, mi familia, he recibido la bendición de tener una familia espiritual. aquí, donde estoy, comparto y practico y desarrollo y me han permitido avanzar bastante. Luego, encontré online, digital, el grupo Boy We Have y que también ha llegado a ser mi segunda familia espiritual. También compartiendo con ellos. Es muy bonito, es muy enriquecedor tener hermanos y hermanas que te apoyan, te cuidan. Es como una familia, pero espiritual. Y eso a mí me ha llenado bastante y me ha cambiado mi vida. Por eso estoy aquí también compartiendo y colaborando y en cierta manera haciendo el agradecimiento por tantas bendiciones recibidas por estas familias espirituales que han cuidado mi desarrollo y mi crecimiento. El enseñamiento de Joel, al mismo tiempo, él trae para nuestra interiorización y trae en un sentido inicial de nos reservarmos, de sermos até una sensación de sermos solo, de sermos solo mismo en nuestra vida. Él trae, él va nos afunilando en nuestra vida para ese sentido de la relación entre yo, entre nosotros, entre yo y él, nosotros y él. Entonces, él va nos traziendo a vida nos direccionando hasta para la unidad misma, pero en una unidad a veces en un cierto momento hasta de que somos sozinos, en unidad, pero en unidad, pero en unidad, es muy diferente, es solo el camino, es solo el proceso, porque realmente después él nos da, él nos da el mundo, él nos conecta con el mundo, él nos conecta con el universo, él nos derruba todas las paredes, todos los bloqueos aparentes, ilusores, y nos revela ese mundo maravilloso. él nos entrega todo lo que él realmente creó, todo lo que él es realmente, basta nosotros realmente pasarmos por ese proceso y nuestro camino. Yo creo que el estudio fue maravilloso, fue dado en ocho capítulos, parabéns a alguien que realmente nos dio esa oportunidad de estudarmos esos capítulos, todos los libros de Joel que nos tenemos, pero fue exponido los capítulos principales, los principios principales del ensinamiento de Joel. Yo procurei estar aquí de cuerpo y alma, ya tenía agendado varios otros compromisos, pero Dios está en nuestra vida en primer lugar aonde esté, aonde for, aonde for, aonde for, aonde estivemos, no mundo todo, mas Dios está connosco en primer lugar y hacer eso para él en nuestra vida, no que sea dentro de un ônibus, no que sea en una reunión, no importa, Él está en todos los lugares connosco. Entonces, yo hice cuestión de estar aquí presente con Stenka, con todo el grupo, con todas las personas que estuvieron presentes, si pudiera estar colaborando, estareí siempre colaborando, no importa, estareí disponible para ustedes o para Dios mesmo, así como estoy para Dios, y el estudio es maravilloso, requer dedica y amor y esta obligación de unidad, nosotros estaremos ligados, el estudio que se encerra hoy, pero estaremos ahora ligados, eternamente ligados, eternamente ligados, con todos, y estoy a disposición de todos y agradezco inmensamente, grandiosamente por la oportunidad que me dieron. Muchas gracias, Stenka. gracias querida Lenith, en realidad tenemos que agradecer a la plataforma eWeHave, a esta gran familia espiritual, a Bim Haverkamp, quien nos ha invitado a que podamos difundir también estas clases en español y en portugués, y fue una oportunidad para conocer a muchos amigos, especialmente Brasil, Lenith, Inés, los hermanos que nos están escribiendo, es una gran oportunidad, yo sé que este es recién el inicio y seguro va a crecer. Yo voy a tener que agradecer a todos por su atención en estos ocho capítulos, a todos los amigos que nos han estado acompañando online, es nuestro último capítulo de los capítulos esenciales, por supuesto que vendrán seguramente posteriormente otras clases, pero con nosotros aquí estaríamos terminando los ocho capítulos y la verdad muchísimas gracias a los que han participado activamente y a todos los amigos que están por YouTube siguiendo y llevando a cabo estas clases de Joel, Golesmith, y los libros que tienen como me indica Lenis, los amigos de Brasil, sé que deben estar progresando mucho más teniendo al alcance estos libros. ¿Qué palabras tienes de despedida a Lenis, a nuestros amigos, a los que nos oyen nos han seguido? Sí, las palabras son, es mensaje, es una mensaje que debemos buscar realmente a Dios porque es Dios que nos dará el amor, la alegría, el sufrimiento, es el pón de la vida como Él mismo habla. A veces estamos percorrendo pela vida desejando tantas otras cosas, pero el verdadero pón de la vida solo es a través de Él, es solo Él que nos ofrece. Entonces, yo deseo un maravilloso encuentro con Dios y que realmente todos sientan esta plenitud en esta jornada que todos nos percorremos. Yo solo tengo que agradecer y estaré con ustedes y todos ustedes en el corazón. Muchas gracias, Lenis. Están muy lindas tus palabras, tu mensaje y de igual manera muchas gracias nuevamente a la plataforma eWeHab, a todos los amigos que nos han seguido, que Dios me los bendiga enormemente y que podamos encontrarnos nuevamente Dios mediante. Cuídense, mucho, mucho amor para todos, para ti, Lenis, y para todos los que nos escuchan y oyen y nos han seguido. Gracias. Muchas gracias. Cuídense bastante. Bendiciones para todos. Bye, bye. Chao. Bye, Lenis. Bye, bye. Bye, amigos. .